El día de hoy tenemos el honor de cobijar un evento de carácter estatal. Es el evento bronce, denominado bronce, de la Asociación Estatal de Natación. Es un evento sin duda para nosotros histórico, para Ixtapaluca, dado que es la primera vez en la historia del deporte de Ixtapaluca que se alberga y que se lleva a cabo un evento de estas características, de esta magnitud. Como sabemos, las instalaciones del municipio de Ixtapaluca anteriormente no habían tenido la intención o el objetivo que debe de, obviamente, garantizar un municipio cuando tienes una instalación de este carácter, de esta envergadura, de esta magnitud. Anteriormente, los espacios que están construidos por el gobierno federal, que son los espacios denominados polivalentes, y las albercas que hay aquí, tenemos cinco albercas, doce polivalentes, eran espacios que no tenían un objetivo real, dado que, como se sabe, la alberca de aquí, de Ciudad Deportiva, en Ixtapaluca, es una alberca con las medidas oficiales, denominada la alberca olímpica, de tal forma que tiene que garantizar el servicio para su fin, para lo que está construida. Y anteriormente, y con mucha tristeza, se utilizaba únicamente para solamente un sector de la población, un sector políticamente cobijado, con el anterior bloque político, y que le quitaba la oportunidad a muchos ciudadanos que aspiraban, aspiraban a formar parte. Los participantes vienen de diferentes municipios del Estado de México, y consiste en seleccionar, es el selectivo que selecciona a los atletas que van a representar al Estado de México en el Campeonato Nacional, Juegos Deportivos Nacionales. Soy Diego Ayaco Hernández Bueno, ¿de dónde eres? De Ixtapaluca. ¿En qué número quedaste? Quedé en primer lugar en el 200 metros de mariposa, con un tiempo de 2'27". Pues que nos ayuda bastante aquí, apoyando aquí con esta alberca, para poder realizar esta competencia, y poder hacer nuestras pruebas, y ver cuánto tiempo hacemos, y cómo llevamos todo nuestro entrenamiento, que hemos llevado mucho tiempo, para mejorar cada día. Mi nombre es Luzio Rochana Reyes Domínguez, actualmente soy selección Ciudad de México, del equipo de natación artística, llevo desde los 8 años entrenando, actualmente voy a hacer 9 años en el Nado Sincronizado, he participado en Olimpiadas Nacionales, nacionales, distritales, entre otras competencias.